Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir su palabra. Vamos a reflexionar en esta mañana, estamos por reflexionar esta mañana en Jueces 6 del 11 al 24. Y lo que queremos meditar en esta mañana es una fe esforzada. El texto es un texto que nos habla de un momento de la historia del pueblo de Israel. Un momento donde todavía no había reyes, un momento donde se gobernaba a partir de jueces, un momento donde no la estaba pasando para nada bien el pueblo de Israel. Y lo que hemos leído de ese texto, lo que hemos seguido de la lectura, ahí nos muestra a un hombre, Gedeón, que era un hombre miedoso, temeroso, que tenía una percepción de sí mismo, yo diría, desvalorizada. Me animaría a decir que estaba llena de dudas, de cuestionamiento, y con su manera de ser con características de mucha desconfianza. Si ustedes leen el texto, es como que el ángel tiene que convencerlo de que él era un hombre, un guerrero valiente, que era, como dice en otra versión, un valiente y esforzado. Claramente, la percepción que tenía de sí mismo Gedeón era bastante negativa. Sumado a esto, su contexto, el contexto de su propia familia, dice que era una familia pobre, débil, y aún dice que él era el hermano menor de esa familia, lo cual implicaba, dentro de lo que eran las relaciones sociales y familiares de ese tiempo, ser el menor era el peor de todos, porque no tenía acceso casi a nada. Por lo tanto, él se vería muy menospreciado a sí mismo en referencia a los demás. Su creencia, su construcción de sí mismo, su percepción de sí mismo, ni él mismo se la creía, como se suele decir. Tenía este tipo de características. Era un hombre, por supuesto, que hacía lo que tenía que hacer. En ese momento, dice que estaba limpiando el trigo para guardarlo en el lagar, de tal manera que cuando aparecieran los enemigos, los madianitas, no se lo robaron, no lo destruyeran. Es decir, la característica de un hombre que no tenía una buena percepción de sí mismo, que tenía muchas dudas, que tenía muchos cuestionamientos, que no se la creía, que en su mentalidad y en su contexto le marcaban que era débil, pobre, y el último orejón del tarro, el último de los hermanos. En ese contexto, igualmente, él hacía lo que tenía que hacer. Cuidar el alimento para que cuando venieran los madianitas, ni se lo robaran ni lo destruyeran. Es decir, una persona con característica que tendía siempre a menospreciarse, con un ánimo siempre flojo e inseguro. Algunas otras cuestiones más que podemos decir sobre el contexto. Fíjense cómo es el contexto que estaba aconteciendo en ese momento. El contexto que estaba aconteciendo en ese momento era un contexto desafortunado, porque estaba peligrando el bienestar del pueblo de Israel. Los madianitas venían invadiendo y venían copando y destruyendo al pueblo de Israel. Venían sacándole los alimentos y, de alguna manera, sitiando a las ciudades. Y allí, fíjense lo que le dice Gedeón cuando el ángel del Señor lo llama. Le dice, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué nos va tan mal? ¿Por qué sucede todo esto? ¿En qué quedaron? Uno podría decir, ¿en qué quedaron tus promesas? ¿En qué quedaron tus obras de liberación? ¿Dónde quedó tu poder? ¿Dónde está ese Dios de los milagros? ¿Dónde está ese Dios que atendía a los débiles y al clamor de aquellos que necesitaba? Fíjense cuántos parecidos hay con el contexto que hoy nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos se andan preguntando por qué tenemos todos estos problemas? ¿Cuántos se andan preguntando por qué nos va tan mal? ¿Por qué hay tantas muertes? Ahí veíamos a la hermana Marcia que nos decía de Brasil. Hay 10.000 muertes a causa del coronavirus. ¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué está pasando esto en el mundo? ¿Por qué sucede esto que estamos viviendo? Son preguntas, entre comillas, legítimas. Estas preguntas que Gedeón se las hacía el ángel. Sin darse cuenta. Sin entender, sin comprender. Que ese mismo Dios que los había rescatado de la esclavitud. Ese mismo Dios que se había hecho pueblo con ellos, ese mismo Dios que lo había liberado, es el mismo Dios que lo estaba llamando. Que seguía presente y nunca los había abandonado. Lo que Gedeón no se estaba dando cuenta es que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Lo que Gedeón no se estaba dando cuenta es que el pueblo de Dios había cerrado sus oídos a la voz de Dios. Lo que Gedeón no se daba cuenta es que había dejado de obedecer la buena y grata y perfecta voluntad de Dios. Lo que estaba sucediendo no es lo que Dios quería. Era la consecuencia de una vida sin Dios. Una vida que había apartado a Dios. Una vida que se había basado en sus propios saberes, en sus propios conocimientos. Y habían dejado a Dios, este Dios lleno de misericordia, este Dios salvador, fuera de su pueblo, fuera de su corazón. Las preguntas que Gedeón le hace son preguntas que en realidad muchos se han hecho en este tiempo. Sin darse cuenta que lo que necesitamos es volvernos a Dios. Pero lo bueno es que Dios ve otra cosa. Dios ve otra cosa. Dios obra a favor. Dios muestra su favor. Dios regala su gracia. Lo que Gedeón no se estaba dando cuenta que la percepción que Dios tenía de Gedeón no era la que Gedeón tenía de sí mismo y que el contexto que estaba viviendo Gedeón no condicionaba el obrar de Dios. Lo que Gedeón no se estaba dando cuenta que el obrar de Dios y la mirada de Dios es muy distinta, profundamente diferente a la mirada y la percepción que tenía Gedeón. Por eso es que hablo de una fe esforzada. Porque la mirada que Dios tiene de Gedeón es de un hombre valiente y esforzado. Valiente y esforzado. Él no se veía ni valiente y menos se veía esforzado. Lo que vale en primer momento es la mirada que Dios tiene de tu vida y no la mirada que vos tenés de tu propia vida. Porque vos te mirás limitadamente. Dios te mira desde la gracia eterna. Vos te mirás desde tus inseguridades y miedos. Dios te mira desde su creación. Vos te mirás condicionado por el pecado. Dios te mira desde su redención y salvación. Dios te mira desde Jesús. Entonces, en este primer momento quisiera decirte ¿cómo te estás mirando vos? ¿Te estás mirando con los ojos de Dios? ¿Estás viendo lo que Dios ve de vos? ¿O estás comprando lo que otros dicen de vos y lo que vos mismo crees de vos? Porque si es así, es tiempo de conversión. Es tiempo de arrepentimiento. Porque Dios quiere hacer algo nuevo en vos. Si en este tiempo vos te estás mirando y te estás menospreciando con lo que ves de vos mismo, no estás viendo con los ojos de Dios. Porque si vieras con los ojos de Dios, verías todo lo bueno, todo lo poderoso, todo lo valiente y esforzado que Dios ve en tu vida. Te animo que puedas llevar tu corazón en arrepentimiento delante de Dios y puedas ver lo nuevo de Dios en tu vida, en tu ser. Vale la pena ser esforzado. Por supuesto que la fe es la entrada a esa gracia de Dios. Es la entrada para vivenciar y tener la experiencia de esa gracia de Dios. Es la entrada para la salvación eterna. Pero el esforzarse es necesario. Fíjense lo que dice el diccionario sobre esforzarse. Ser esforzado, alentado, animoso, valiente, audaz, denodado, de gran corazón. El esforzado no es aquel que tiene una fuerza bruta para hacer todo lo que tiene que hacer, sino aquel que tiene el ánimo, que tiene la valentía, la audacia, un gran corazón para hacer lo que hay que hacer. Y para hacer lo que hay que hacer, no desde cualquier lugar, sino por eso hablo desde la fe esforzada, de esa confianza en nuestro Dios, en ese mismo Dios que cumple su promesa, en ese mismo Dios que abre camino, en ese mismo Dios que sigue obrando milagros, en ese mismo Dios que nos sigue acompañando con misericordia, en ese mismo Dios que nos sigue levantando, en ese mismo Dios que tiene una percepción, no es de nosotros muy diferente a la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por eso, por eso es necesario que tengamos una fe esforzada, que es una fe viva, una fe puesta en acción, una fe que no se queda metida adentro, sino una fe que se expresa con toda su gracia, con todo su poder. Y al igual que Gedeón, nosotros hemos hallado gracia delante de Dios, porque él ha derramado su gracia a toda criatura, a toda persona. No hace distinción, su gracia es para todos, es para vos también. Y uno, naturalmente, nace valiente o nace cobarde. ¿O son los contextos, las situaciones que nos condicionan en nuestra vida, lo que nos hacen ser valientes o cobardes, temerosos o esforzados? Claramente, los contextos donde crecemos, los contextos de nuestra familia, los contextos de la sociedad, nos condicionan. Pero Dios dice, pero Dios dice lo mismo que dijo a Gedeón. Hombre, mujer, valiente y esforzado. He hallado gracia delante de mí. Por lo tanto, tengo un propósito con tu vida. Por eso, cuando Dios dice, no es algo menor, porque su palabra es creación de algo nuevo. Dios dijo, háganse los cielos y las tierras. Cuando Dios dice, se crea algo nuevo. Si Dios te está diciendo que eres esforzado y valiente, estás creando en vos esta posibilidad mediante su espíritu en tu vida. Por lo tanto, escuchar la palabra de Dios es creer para que se haga realidad en tu vida. Y cuando la crees, el espíritu obra y aquello que Dios dijo de vos se cumple. Porque Dios, en su palabra no es una mera emisión de la boca, sino que genera algo nuevo, se crea algo nuevo. Esforzado es aquel que tiene el valor para acometer empresas difíciles. Y eso se logra con fe en Dios, confiando en su palabra, que crea algo nuevo, confiando en su llamado. Para que justamente podamos llevar adelante su voluntad, su buena voluntad. Allí el texto que leía Miqueas, el texto que leíamos aquí de jueces, termina diciendo que Gedeón edificó un altar que le llamó Dios es paz, Yahvé Shalom. Y verdaderamente Dios es paz. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios cree en nosotros, cuando nos damos cuenta de lo que Dios ve en nosotros, nos llama a ese arrepentimiento, que nos pone en paz con él. Esa reconciliación necesaria para reconocer lo que Dios hace y quiere con nosotros. Cuando Dios nos llama, genera algo nuevo en nosotros. Ya las cosas viejas pasaron, dice Corintios. Son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Y Dios pone paz en tu vida. Y pone esta paz, que no es solamente libertad de conflicto, sino esta certeza de que Dios está acompañándote para que vos puedas ser de bendición, como él es de bendición para tu vida. Pone esta paz para que vos puedas hacer la obra que él te manda. Él no te llama valeroso, valiente y esforzado para que se llene tu corazón y se ponga orgulloso. Él te llama para que puedas cumplir de esta manera su obra de salvación, su obra de redención. Por eso no importa lo que otros te dijeron, no importa lo que vos crees, si estás dispuesto a escuchar esa palabra que crea algo nuevo de parte de Dios en vos, serás lo que Dios te ha llamado a hacer. Y nadie, absolutamente nadie, te podrá robar eso de tu vida. Por eso te animo que creas en esa palabra que Dios ha dicho de tu vida. Y esa sea tu realidad. No el contexto que vivimos, no lo que vos crees de vos mismo, no lo que otros dicen de vos, sino lo que Dios dice de vos para que estés en paz y de esa manera, sí, de esa manera, sí, puedas hacer el propósito de Dios, que es llevar su amor y su salvación. Para ir terminando, para ir terminando, uno diría, bueno, pero a Gedeón se le apareció un ángel. Si se me aparece un ángel, yo también hago lo que hizo Gedeón. Yo te estoy hablando de una fe esforzada. La fe es la certeza de creer lo que todavía no se ve y de esperar aquello que todavía uno no alcanzó. Te estoy hablando de una fe que viene de Jesús. Y Jesús habla a tu corazón por medio de su Espíritu. Jesús está hablando a tu corazón en este momento. y yo sé que está hablando hablando el té en este momento. Por eso, escuchá la voz de Dios, que no te va a decir pecador fuera de mí, sino que te va a decir cuánto esperaba tener este tiempo con vos, cuánto anhelaba tener esta reconciliación con vos para que vos creas lo que yo hice en tu vida desde el minuto que te pensé, desde el minuto que te soñé. Porque Dios te soñó antes que vos dieras a luz en este mundo. Y si Dios te soñó antes que dieras a luz en este mundo, Dios no va a apartar su mano, sino que la va a extender en bendición para que muchos puedan ser bendecidos a través de tu vida. Al igual que Gedeón, que tuvo muchas dudas y muchas incertidumbres, pero que Dios fue trabajando en su vida para que se diera cuenta que era valiente y esforzado porque es lo que Dios veía. Así Dios también está trabajando en tu vida para que veas que vos también sos valiente y tenés una fe esforzada para cumplir el mandato de Él. Ir y llevar con palabras y gestos toda la bondad de Dios. Anhelo que el Señor te bendiga. Hacemos una oración. Padre amado, bendito Dios, queremos bendecirte, Señor. Queremos darte muchas gracias porque tú eres un Dios poderoso que habla y su palabra se hace acción en nuestra vida. Porque vos hablas y creas algo nuevo. porque vos no estás determinado por lo que pasa en este tiempo. Porque vos no estás determinado ni siquiera por lo que yo creo de mí mismo o lo que otros creen de mí. Si vos, si no, muy por el contrario, vos estás, Señor, mostrando tu amor y tu salvación. Que podamos recibir en este momento esa palabra de aliento, esa palabra de fe, esa palabra que viene de tu espíritu, que nos declara valiente y esforzado para que nuestra fe, Señor, sea proclamada en acción, para que nuestra fe muestre tu propósito, para que nuestra fe hable de tu amor y de tu gracia. Y juntos decimos amén. Amén, Señor. Dios te bendiga.